El balance es positivo, aún cuando quiero aclarar que yo estuve medio año nada más, no es cierto, es una continuidad, pero de todas maneras continuamos con la política que ha atrasado el gobierno para esta institución. Los primeros números que estamos viendo son números positivos, o sea, no da quebranto, no da pérdida, no es un ente antieconómico, por el contrario, sus ganancias las está volcando a la actividad social, a la actividad de fomento. Y allí que estoy contestando una pregunta, es necesario tener un ente de esta naturaleza en el ámbito del Estado. ¿Cuál es el rol primordial que tiene la caja popular? El rol primordial es el que le crea su carta orgánica, no se olvide que la caja tiene más de 90 años, es un rol social, actividad de fomento social. O sea, tratar de llegar a la comunidad, a esa comunidad que no puede llegar a bancos, que no puede acceder al mercado normal de bienes, ¿no es cierto? No solamente créditos, sino casas, viviendas, otro tipo de bienes de consumo, y otorgarles, darles acréditos más blandos, a plazos más extendidos, y es lo que nosotros en estos momentos estamos dedicados. ¿Está enfocalizado básicamente en lo que es el empleado público? Estamos en lo que es, por el momento, los préstamos, lo que se está dando en la caja, es empleados públicos provinciales, municipales, con los que se hace convenio con los municipios. Este año hemos entrado, por gestiones que hemos realizado, con el ANSES, y estamos próximos a cerrar también el convenio con la Nación. O sea, enseñan toda la gama de empleados públicos. De empleados públicos. Exacto. Bien, los privados no, por ahora. Los privados no, por el momento. Bien. A ver, por una cuestión de disponibilidad de recursos. Exacto, disponibilidad de recursos, los préstamos que da la caja son, se cobra en tu sistema de descuento por planilla, es decir, que prácticamente hay un cero de riesgo de morosidad, son préstamos de bajo nivel, ¿no es cierto? No son grandes y fuertes. Claro, en cuanto al monto. Es para solucionar a la familia. ¿Y con qué tasa de interés? Sí, estamos en el 20 y pico por ciento. No llegamos a tener la tasa de ANSES, pero está por debajo de la tasa bancaria. De la tasa bancaria, ¿no? Están por arriba del 40 por ciento, en muchos casos. Exactamente. Ahora, ¿es la entidad que administra el juego? Es la autoridad de aplicación del juego, digamos. La autoridad de aplicación. Es el término correcto. Ese es el término correcto. Significa, el juego existe. Sí. La caja no lo promueve. No. No hace propaganda, lo controla. Lo controla. Y porque se realiza el juego, cobra. Cobra un canon. Claro. Canon que luego es volcado en obras de bien común. Bien. Se juega mucho en Tucumán, ¿no? Y se juega, se juega bastante. Bueno, mucho. El Tucumán es muy apostador. Pero hay provincias donde se apuesta mucho más. A ver, si comparamos con las provincias de la región, me parece que Tucumán va en cabeza el ranking, ¿no? Sí, sí. No, no, no conozco mucho. No estoy muy al tanto de lo que es el juego en el sí, sino lo que es la actividad nuestra. ¿Cuánto se recauda? No, no, no. No tengo los números. No tiene los números. No tengo los números. Pero parte de lo recaudado va al sistema de salud. Y casi todos los recaudados van al sistema de salud o al sistema de subsidios, ayuda a la gente necesitada, sea por vivienda, sea por enfermedades, sea por... O sea, prácticamente todo vuelve a la comunidad. Vuelve a la comunidad. O sea, cada vez que la gente está apostando, está sabiendo que está ayudando a un par de ellos. Lo que no significa que estemos promocionando el juego. Si hay algo que yo... No se promociona. Que no me entusiasma a mí nada en el juego. No, y por esas razones estamos dándole a la caja, volviendo a darle la otra actividad que es fundamental. Digamos, el control del juego es posterior a su creación, ¿no es cierto? A la actividad de fomento. De fomento. O sea, préstamos, ahora hay un plan de viviendas que se ha hecho en la caja. Están para adjudicarse un grupo de viviendas. El año que viene, cálculo que en este año se va a dar otro barrio también, se lo voy a inaugurar y se lo va a otorgar a préstamos bastante accesibles. Bien, cuando usted habla de ayuda a la comunidad, son ayudas más a organizaciones de la comunidad. A organizaciones de la comunidad o a personas individuales también. O a personas individuales. O a entidades o fundaciones que están dedicadas a obras de calidad. Ahora, cuando la caja toma la decisión política de ayudarlos, ¿hace un control, hace un seguimiento de que estas instituciones que reciben ayuda de fondos públicos cumplan con la misión que dicen? Sí, previo a solicitar la ayuda tiene que venir con una constancia de que está regularizada institucionalmente y luego de hacer el aporte, tiene que rendir cuenta. Esta es la condición que tiene que tener. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Hay un monto estimado? Hay un monto de unos cuantos millones. Varios millones de pesos. Unos cuantos millones de pesos, exactamente. Bien. Es mucho la necesidad de que se cubre. Bien. Cuénteme qué pasa con el casino. Porque, a ver, en algún momento hubo ruido que el casino daba pérdida, que se podía privatizar. Esto yo creo que parte de algunos intereses que quieren que se lo privatice. El casino no da pérdida. No da pérdida. El casino no da pérdida. No da las grandes ganancias que pudo haber dado en su momento, pero no da pérdida el casino y se lo da. No se olvide que fue en un momento el casino más lujoso de Sudamérica. Que no lo crean. Y se lo está tratando de dotar nuevamente de toda la infraestructura para... Y de los atractivos para volver a tener... Ese brillo. ¿Por qué fue perdiendo ese atractivo? Porque compite con mucho juego, se ha incrementado... Yo creo que un poco descuido de diferentes gobiernos anteriores que han ido no dándole el valor que tenía. Y bueno, esto va pegado con el turismo, ¿no es cierto? El casino es turismo también. Y bueno, la falta de incentivo en ese sector ha hecho que también esto sufra. Pero, reitero, no da pérdida. No da pérdida. Así que los mayores concurrentes al casino son gente que viene de turismo? Hay una concurrencia que es normal, que son de Tucumán, ¿no es cierto? De la ciudad o de la provincia. Pero en época de turismo hay mucha afluencia agregada que es la que nos interesa. Obviamente ahora el casino compite además con todas estas salas de juegos que están reconocidas y que están habilitadas. Bueno, sí, son las salas de juegos que están dadas, están habilitadas y están controladas también. No son las salas de juegos, están con cupos, no es cualquiera. Cualquiera pone una sala de juegos, tiene que cumplir una serie de requisitos. Y a ver, cuando vino Cristóbal López que puso esa sala de juegos, ¿qué pasó? ¿Le fue mal? ¿Qué le ocurrió con eso? Esto es una cosa que es para pensarlo, porque aparentemente fue exitoso en todas las provincias. Menos en Tucumán. Lo que pasa es que él buscaba un lugar como el hipódromo y acá hubo una oposición de un sector. Hubo una oposición del sector, lo que pasa es que ya era una experiencia que había tenido muy buen éxito en Buenos Aires. Y lo tiene, porque el hipódromo de Palermo funciona con la sala de juegos y es que sostiene casi toda la infraestructura de Palermo, ¿no es cierto? Lo que implica mayores importes de premios de caballo para el caballo, mayores cantidades de caballo, ¿no es cierto? Y esto es lo que se pensó en su momento. Sí. Bueno, hubo un... Hubo un rechazo a la comunidad. Un intrigo jurídico, digamos. Sí, pero usted sabe que uno conversaba, salía a la calle, la gente como que no... No lo veía. No lo veía. No lo veía. Y el Estado debe ser correcto y debe responder a las expectativas morales y a las expectativas que tiene la gente. El Estado aceptó el veredicto. Ellos eligieron un lugar para instalarse, que ya no era el hipódromo. Aparentemente no era buen lugar. Igual. Igual.